Que Dios les bendiga, que bendición poder saludarles a todos ustedes, que la bendición del Todopoderoso pueda influir en sus vidas. Quiero compartir con ustedes una corta reflexión en la palabra del Señor justamente en Mateo capítulo 9 versículo 16. Dice la palabra de la siguiente manera. Nadie pone remiendos de paños nuevos en vestidos viejos porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17 dice ni echan vino nuevo en odres viejos porque de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Qué importante esta palabra para poder bendecir nuestras vidas. Es aquí donde nos damos cuenta que hay cosas viejas que detienen el fluir de las cosas nuevas. Hay cosas viejas que están sirviendo de estorbo, son un candado, una puerta cerrada para que lo nuevo de Dios se puede establecer en nuestras vidas. No se puede poner un remiendo de un vestido nuevo, de un paño nuevo en un vestido viejo porque lo viejo no soporta lo nuevo. No se puede devaciar el vino en un recipiente de odres viejos porque los odres viejos no soportan el vino nuevo y el vino nuevo se va a perder. Dios cada día a cada momento está para depositar en nosotros bendiciones nuevas, pero esas cosas viejas que muchas veces las hemos abrazado y las hemos hecho propias están impidiendo que lo nuevo de Dios se puede establecer. Para que lo nuevo de Dios se puede establecer necesitamos despedir lo viejo, darle carta de divorcio, despedirla por completo. Hay cosas viejas que te funcionaron por un tiempo, pero que ahora ya tuvieron su fecha de caducación, se vencieron y ya no sirven para nada. Funcionaron en una época, funcionaron en unos meses, funcionaron en un periodo, pero ya hoy no funcionan. Necesitamos despedirlas para que lo nuevo de Dios se pueda establecer. Esta palabra dice que no se puede poner un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo. No se puede echar vino nuevo en modres viejos. ¿Por qué? Porque lo viejo estorba para que lo nuevo de Dios se pueda establecer. Salmo 92 10 dice porque tú aumentarás mi fuerza como la fuerza del búfalo. Dice y me ungirás con aceite fresco. Lo nuevo de Dios es fresco. Lo nuevo de Dios da brillo. Lo nuevo de Dios da fuerza. Lo nuevo de Dios trae regocijo. Lo nuevo de Dios te hace ver la vida con otra expectativa diferente. Has estado, has estado inclinado en cosas que ya en los propósitos de Dios ya no existen. Alíñate, busca lo nuevo que Dios quiere entregar a tu vida. Que Dios te bendiga.